MIMO Bueno, mi nombre es Diego Ortiz, soy colombiano, feliz de estar en México, llevo en México cuatro años, tres de ellos en Leournet y este último año en DDB México, tengo como 18 años de experiencia más o menos y ya, no sé qué más contar Pues aquí en Cannes estás, me contaste que estás en shortlist para Glass y también estás, eres jurado, ¿cierto? Sí, sí, fui jurado para Hell and Wellness, ya acabé de jurar, súper competido, muy buen nivel de ideas, estuvo genial y sí, aquí en Cannes también con un finalista, gracias a Dios, en Glass Hoy a las tres y media de la tarde le presentamos al jurado la idea Yeah, representando a México de la mejor manera Y cuéntanos un poquito, mencionaste que fuiste jurado en Hell and Wellness, que es una categoría muy importante en justo el impacto de la creatividad en el mundo ¿Qué opinaste de la pieza ganadora? Sí, a mí me encantó absolutamente toda la muestra, para mí Hell tiene algo muy especial y es que es una categoría muy humana, ¿no? Es Hell Entonces todas las cosas que se hacen ahí hay que valorarlas, hay que evaluarlas con mucho respeto porque están afectando positivamente la salud de las personas Ya sea en cuanto a comunicación o el producto per se ya está ayudando a un padecimiento de salud Entonces es súper, súper importante la categoría, es delicioso juzgarla Me encanta ver a creativos aportando en un área incluso diferente a la comunicación como es el desarrollo de productos O no diferente, pero no específicamente en comunicación sino desarrollando productos para el bien de la gente Es chévere ver que la creatividad no solo, o que la ciencia al servicio de la medicina no se produce no más en un laboratorio Sino que se produce donde sea que hayan ganas de ideas y de creatividad y de ayudar Sí, creo que para mí como, sobre todo como estudiante, ¿no? y como también creativa en desarrollo que también lleva una trayectoria bastante corta Justamente ver piezas que van en esas categorías es muy inspiracional, o sea el saber que puedo llegar a tener creaciones con un impacto Que no solamente sea quizá para que directamente se representen ventas, ¿no? o en impacto, bueno en impacto sobre todo para un cambio en la sociedad Exacto, un cambio, una ayuda en lo humano es importantísimo, hay muchas ideas geniales ahí que sí logran ese impacto como tú dices En ventas pero además logran un impacto social, entonces es como el mejor lado que podría tener un creativo publicitario Lo mejor que podría hacer es aportar algo brutal en Hell, es divino para el que sea que lo haga El Grand Prix fue para Lear Sugar, ¿no? era el tema de la pieza Sí, de acuerdo, yo creo que, o sea para mí había unas tres o cuatro que estaban aún mejor Igual me encanta, el año pasado nosotros nos ganamos dos leones en Hell, casualmente también Nos fuimos con dos leones para México de Hell Wow, justo me está platicando mismo que en tu trayectoria de publicista has ganado 28, 23 Un poquito menos, pero 23 Lions, ¿cómo se siente eso para, tú como que al final es el gol que tenemos los publicistas ¿Cómo se siente poder decir que tienes 23 leones? Sí, es muy satisfactorio, sobre todo porque no fueron como en un solo año Sino que han sido de uno o dos por año casi durante todos los años Hubo un par de años que no pasó nada normal Pero sí me hace sentir muy orgulloso porque demuestra como una constancia en la trayectoria Que eso está muy bien Y hoy no es la excepción porque tenemos esta nominación para Glass ¿Nos puedes contar un poco sobre esta pieza? Sí, en Glass, que es una de las tres categorías que se sustentan a los jurados La otra es Titanium e Innovation Es una de las categorías más importantes, se llama el león para el cambio Y que le apuesta a la equidad de género Nosotros allí tenemos una pieza que se llama Data Tienda Que le apuesta a la inclusión financiera El problema o el brief que teníamos es que hay muchísimas mujeres que no tienen acceso a crédito Porque no tienen un historial bancario Como no tienen un historial bancario, los bancos no pueden verificar cómo es su comportamiento de pago Entonces no les prestan Son mujeres que están totalmente invisibles para el sistema financiero Lo que nosotros descubrimos es que esas mujeres casualmente han pedido fiado Han pedido prestado en las tiendas de barrio toda la vida Entonces sí tienen una historia de crédito Lo que nosotros hicimos fue levantar esa data en todas las tiendas de barrio Ponerlas en una plataforma a disposición de los bancos Para que ellos puedan consultar y prestarles con un margen de riesgo menor para ellos Eso me encanta porque aparte ese insight mexicano Me lo apuntas, me lo apuntas Y cada vez, que justo también representa a la comunidad mexicana Como dentro de nuestras comunidades, hasta nuestras calles Tenemos un método, un sistema de confianza y aparte también económico Que quizá los sistemas bancarios grandes no conocen Pero ese está un poco más confuso, ¿no? Porque ese hasta tiene la memoria de saber que te compraste quizá hoy tus antojitos Y estar haciendo esas cuentitas Haciéndolas en el cuaderno En el que ese cuaderno Sí, o sea, eso que dices es bien importante Primero hay una cosa súper local Estoy seguro que si uno no se preocupa por contarlo en un caso Mucha gente acá en Europa, en primer mundo, no lo va a entender Porque van a decir, ¿cómo así que pide prestado y luego paga? Pero en México sí pasa Entonces es un insight muy local Y aprovechar ese insight para agarrar una data que nadie había visto Recolectarla y ponerla, visualizarla para los bancos Está muy lindo, sí Aparte me contabas, Mimo, tú eres de Colombia Y llevas cuatro años en México Y creo que es una habilidad que los mejores creativos tienen de la observación El poder de la observación Para ti, ¿cómo ha sido el hora de desarrollarte como creativo en la comunidad mexicana? Sí, para mí México tiene muchísimo talento Para mí no, para el mundo entero O sea, es una verdad que México tiene mucho talento Muchísima creatividad Y por alguna razón En el área creativa publicitaria No estamos donde deberíamos estar Algo está fallando ahí Pero no estamos, o sea Con esa creatividad ancestral que tiene México O sea, deberíamos siempre estar en el top 3 mundial De todo lo que sea comunicación publicitaria Por alguna razón no estamos ahí Pero yo creo que vamos para allá O sea, todas las agencias le están apostando durísimo Hay un poco de Chorlis ahora Hay toda la gente y todas las agencias empujando durísimo Entonces, yo creo que vamos camino hacia allá Es algo que va más allá Del talento Que no sé si es suerte Pero en algún momento se nos tiene que dar así Con toda Que no sé si es suerte